Siguiente por favor. Bien. Ahora pasamos a una parte también bien importante que son los trastornos de personalidad. Bien, la personalidad es parte de siempre la evaluación y siempre es la puerta de entrada a cualquiera de sus pacientes. Todos tienen alguna personalidad, todos tenemos una personalidad. Y el tema es justamente evaluar aquellos trastornos, o sea, aquellos personalidades que ya causan problemas, situaciones personales, familiares, sociales, académicas y económicas, ¿no? Siguiente. Primero tenemos que definir el tema de la personalidad, ¿no? La personalidad tiene un componente importante, ¿no es cierto? Es algo que tú tienes y no es de ahora, es de hace mucho tiempo. Se ha formado en la primera, bueno, desde la infancia se forma, pero ya se va, como dice, cuajando, ya a salir de la infancia y empezar con la juventud, ¿no? Hace por los 18 años. Y tiene componentes, son maneras de ser y tiene componentes, por ejemplo, es tu manera de pensar, tu inteligencia, tus afectos, tu funcionamiento interpersonal, ¿no es cierto? Control de tus impulsos, todos esos componentes, todos esos componentes forman el tema de tu personalidad, ¿no? Entonces, si ven el recuadro hacia la derecha, ¿no? Está el tema de tu cognición, ¿no? Y hemos hablado que cognición no solamente tu inteligencia, sino tu manera de pensar, tu lenguaje, tu memoria, tu atención, un montón de cosas, también tu afectividad, ¿no? La manera como la regulas, tu afecto, tus emociones, el funcionamiento interpersonal, la manera como te relacionas con los demás y el tema del control de impulsos. Todo eso es tu personalidad y eso, pues, obviamente te permite una personalidad normal, es aquella que satisface sus necesidades, es aquella que se conoce, conoce sus límites, es aquella que, pues, no tiene mucha sensibilidad sensibilidad o que rápido se deteriora ante el estrés. Es una personalidad que se construye, se reinventa, se adapta a los cambios, ¿no? Pero cuando hay trastorno de personalidad, más bien pasan situaciones que justamente no le permiten adaptarse y no permiten regular algunas de esos componentes, ¿no? Y obviamente, pues, esa experiencia interna, perdurable y de comportamiento se desvía de la parte normal de las expectativas que se deberían alcanzar para un ambiente cultural, ¿no? Entonces, porque es importante también entender eso, ¿no? O sea, por ejemplo, yo no puedo juzgar la personalidad de un indio navajo a la personalidad de un japonés. Cada uno tiene sus maneras de ser. Por ejemplo, los indios navajos en algunas tribus, a los 16 años tienen que, tienen que ellos sentir el llamado de su dios, ¿no? De sus dioses, de sus creencias. Tienen que sentir un llamado, tener una experiencia alucinógena, prácticamente, ¿no? Y el que no siente eso, pues, prácticamente no puede ser llamado a ser un adulto, ¿no? En nuestra cultura eso sería tomado como, pues, que tenga una experiencia psicótica para que sea adulto. Entonces, no podemos comparar esas cosas, ¿no? Es importante, pues, ver también el tipo de cultura del cual provenga. Ahora, este, obviamente, la personalidad es inflexible y dominante. Es decir, es algo que no puede cambiar. O sea, no va, no cambia y domina todos los aspectos de la persona en todas las situaciones, ¿ya? Personales y sociales. O sea, es una personalidad que la tiene tanto con sus amigos, con su familia, con sus parejas, en todos lados, ¿no? Si bien, cierto, algunos aspectos nuestros podemos cambiar, ¿no es cierto?, de acuerdo a la situación, pero siempre cuando hay dificultades, problemas, siempre sale nuestra verdadera personalidad, ¿correcto? Entonces, este, por ejemplo, ante situaciones de miedo, las personas van a demostrar su ética, su moral, ¿no? Como lo que pasó con las vacunas, ¿no? Hay personas que ante situaciones de miedo, pues, de repente, a veces no sucumben ante la tentación. Otras sí. Entonces, cada uno se puede ver eso en distintos aspectos, ¿no es cierto? Entonces, este, ese patrón perdurado y dominante y que está en todos los tipos de actividades es la personalidad, ¿no? Ahora, en un trastorno, ese mal funcionamiento causa un malestar significativo, no solamente personal, sino familiar, laboral, académico, y obviamente, pues, le causa dificultades en su desarrollo y en la consecución de sus metas, ¿no? Generalmente, es estable y de larga duración y se da al final de la adolescencia. Es decir, una persona no puede cambiar de personalidad en un mes, ¿ya? Ni en un año. Es algo que se duerme, que ha durado mucho más tiempo. Ahora, no se atribuye tampoco a una enfermedad mental o médica. Por ejemplo, si tienes un derrame cerebral, bueno, un desorden cerebrovascular, el tipo hemorrágico, a nivel frontal, y cambia tu personalidad, es un trastorno de personalidad orgánico, ¿no es cierto? No es un trastorno de personalidad, digamos, no orgánico, como lo que estamos revisando ahorita. Siguiente. Bien, entonces, hay distintos tipos de trastornos de personalidad. Entre las más frecuentes, nosotros vamos a ver, por ejemplo, las perfeccionistas abajo, el trastorno de personalidad obsesivo compulsivo o perfeccionista, personal perfeccionista o anancástico, es uno de los más frecuentes, tanto también como las personalidades narcisistas, como las personalidades antisociales, como las personalidades también esquizóides. Vamos a hablar de cada aspecto, ¿ya? Acá de frente les lanzo la diferenciación, por favor, no confundir a un antisocial con una persona con trastorno de personalidad evitativa. Siempre, generalmente, al evitativo lo confunden con antisocial. El evitativo es aquel, bueno, tímido mucho más allá de la timidez, es una persona que generalmente tiende a evitar, digamos, la exposición social prolongada, es muy reservado y de alguna u otra manera esto le trae problemas en su desarrollo, ¿no? No le permite tener un trabajo, no le permite tener una pareja por el miedo exagerado a la exposición. En cambio, el antisocial es el delincuente, el disocial, ¿no? El que tiene poca empatía, el que causa problemas a los demás, el que no tiene arrepentimiento, ¿ya? Esa diferencia tenganlo de una vez presente y no utilicen términos inadecuados, ¿correcto? Siguiente. Vamos a empezar primero por el clúster A, que son, el clúster A yo lo llamo los raros, los extraños. Vamos a empezar con el clúster A, que son tres tipos de personalidad, la paranoide, la esquizoide y la esquizotípica. Empezamos con el trastorno de personalidad paranoide. El paranoide generalmente es una persona, ¿no es cierto?, que tiene esta característica paranoide. El paranoide es aquel suspicaz, sospecha, desconfía, siempre siente que le quieren hacer daño, que le están engañando, es muy rencoroso, ¿no es cierto? Todo lo puede, de alguna manera, ciertas cosas puede percibir como ataque, ¿no? El famoso tóxico, pues le dicen a muchas personas, a muchas, a veces muchas chicas o muchos varones, en una relación, ¿no es cierto?, eres tóxico, ¿no? Eres muy suspicaz, desconfiado, ¿no? Hay una lectura encubierta de significados, ¿no? Ah, has hecho esto porque seguro quieres hacer tal cosa, ¿no? Ah, ya me estás engañando, ah, ya me quieres hacer daño, ¿no? Realmente ese tipo de personalidades son, traen, pues, son personalidades muy querellantes, ¿no? Están llenas de denuncias, o sea, ellos denuncian a todo el mundo, siempre les quieren hacer daño. Y obviamente esto les ha traído problemas, pues, ¿no?, con las demás personas, ¿no? Ya nadie confía en él, nadie quiere estar con esta persona, nadie quiere trabajar con él, porque siempre están quejándose y están sintiendo que los quieren hacer daño, ¿no? Tienen que tener cuatro, mínimo cuatro características acá descritas para que se puedan considerar, y obviamente, como habíamos pensado, ¿no? Tiene que ser esto perdurable por mucho tiempo, no solamente es así con sus amigos, sino es con su familia, con, en la misma calle, en su trabajo, ¿no? Y, este, y de alguna manera le trae problemas en la constitución de sus, de sus metas. Siguiente. Bien. Ahora pasamos a la personalidad esquizoide. El esquizoide es el famoso asocial, o sea, es una persona que no disfruta ni desea mucho el contacto social. Está bien tranquilo en su mundo, en sus cosas, ¿no es cierto? Incluso hasta tiene mucha indiferencia a las críticas o alabanzas de las demás personas, ¿no? Muy, muy emocionalmente frío, con demasiado desapego, incluso poco interés por la sexualidad, ¿no? Le gusta actividades solitarias y está tranquilo. Por ejemplo, en Japón, los hikikomoris, ¿no? Están ahí en su mundo, ahí encerrados y ahí están felices, ¿no? Aunque algunos hikikomoris son evitativos, pero ya demasiado extremos, algunos sí son esquizoides, ¿ya? La diferencia es que hay hikikomoris que desearían salir, que desearían tener amigos, pero no pueden porque tienen miedo, ¿no? Y hay otros esquizoides en los que están felices ahí dentro y no piensan salir y esa es su manera de vivir y no van a cambiar, ¿no? Y no tiene mucho interés por una pareja, por el sexo y no le interesa lo que los demás puedan decir de él, ¿no? Igual mínimo cuatro de estas características en varios contextos, ¿no? Y obviamente esto no le permite, pues, conseguir sus metas. No estudian, no trabajan, no tienen amigos, no tienen nada, ¿no? Siguiente. Hay muchas personas que pueden tener estas características, pero trabajan, estudian, hacen sus cosas. Entonces, no se cumpliría el criterio, ¿ya? Acuérdense que estos son trastornos. Podemos tener rasgos. Hay personas que pueden ser muy fríos y todo lo demás, pero siguen trabajando, siguen adelante y consiguen sus metas. Bueno, ¿no? Entonces, solo tienen rasgos, no tienen todavía un trastorno de personalidad. El esquizotípico son los excéntricos, los raros, extraños, ¿no? ¿No? Como siempre pongo, ¿no? Los locos Adams, ¿no? En alguna época habrán sido los hippies o aquellas personas que son muy naturalistas o los seguidores de ovnis que, bueno, en fin, ¿no? Que yo no estoy en contra de los que creen en los ovnis. Estoy mencionando a personas que tienen ya un problema en el tema de que salen ya demasiado de la realidad con la paranoia y con la sensación de haber sido abducidos, de haber sido, bueno, yo que sé, operados o secuestrados, etcétera, ¿no? O que son demasiado mágicos y que sienten a los demonios y sienten a los ángeles y etcétera, ¿correcto? Muchos de estos pacientes, bueno, obviamente tienen deficiencias sociales porque, bueno, realmente o encuentran un grupo que le sigue la corriente o están solos, ¿no? Tienen ideas, muchas ideas de referencias, que hablan de él, ¿no? Creencias extrañas, pensamiento mágico. Pueden por momentos, así como el esquizoide, a tener momentos de algunas ilusiones corporales y algún comportamiento extraño, o sea, momentos psicóticos breves por momentos, ¿no? Por eso que en algún momento le damos en dosis bien bajas, no en todos los casos, pero en algunos casos sí le damos dosis bien bajas de antipsicóticos, pero más que todo el tratamiento para ellos es psicoterapia. Siguiente. Ahora viene el clúster B, ¿no? Los emocionales e impulsivos, ¿no? Acá tenemos, por ejemplo, el trastorno personal antisocial o disocial, ¿no? O los psicópatas, ¿no? Como ven, el patrón predominante es la inatención y vulneración de los derechos de los demás, incumplimiento de normas sociales, engaño, impulsividad, irritabilidad y responsabilidad constante, ausencia de remordimiento. Ese trastorno de personalidad obviamente les trae problemas, ¿no? Delinquen, roban, matan, ¿no? Y eso no los hace, ojo, este es un trastorno que los hace inimputables, ¿sabes? Simplemente es un trastorno de personalidad, ¿no? No es un trastorno de... Ellos sí, ellos son conscientes de sus actos y tienen un juicio de realidad y son, están, ¿cómo se llama? Están lúcidos en el momento que realizan este tipo de cosas. Pero tienen, tienen, digamos, responsabilidad social y responsabilidad moral y responsabilidad sobre sus actos. Esa ausencia de remordimiento, sobre todo. Por ejemplo, ahí tienen estos casos, ¿no? Estos dos chicos que terminaron lanzando al vacío a este muchacho de Huánuco, ¿no? Allá en Colombia, ¿no? Así, una frialdad. Lo lanzaron y después hicieron lo que se fue, se fue, lo que se murió, se murió. Este tipo de rasgos, pues, son muy, muy, son personas muy peligrosas, ¿no? Su tratamiento, no hay tratamiento para ellos, es solamente medidas restrictivas, la cárcel y tratar en lo posible, pues, de tener buen resguardo, ¿no? La persona antisocial se ha intentado tener tratamiento para ellos, ¿no? En la antigüedad, con cierto tipo de situaciones, como reforzamiento de castigos negativos, castigos positivos, pero el único castigo que funciona en ellos, y no mucho, es el castigo negativo, o sea, privarlo de su libertad o mandarles sentencias, ¿no? Aún así, ellos siguen delinquiendo. Es algo que no cambia, es un patrón perdurable, es bien difícil, ¿no? La cárcel ya ha demostrado que no ayuda, o bien, empeora la situación. Siguiente. El trastorno de personal emocionalmente inestable es lo que más vamos a conversar, y quiero que por favor presten atención. El personal, la personalidad con trastorno emocionalmente inestable, o bórdenes, o personalidad límite, es, más que todo, tienen un problema en el tema de la regulación emocional, ¿correcto? Hay mucha disregulación emocional, lo cual les hace muy vulnerables a cambios emocionales súbitos, ¿no? Pueden cambiar el ánimo muy rápidamente, son rápidamente, hay mucha excitación e impulsividad, ¿no? Generalmente muchos de estos pacientes vienen de familias invalidantes, de familias con ausencias, de familias con maltrato, con violencia, de familias también sobreprotectoras, y con antecedentes, pues también biológicos, claro, ¿no? O sea, familias que han tenido también ciertos rasgos de desregulación. Sobre todo hay mucho, mucho relación con antecedentes en eventos traumáticos, sobre todo sexuales, ¿no? Abuso sexual. Generalmente, de todos esos patrones que ven, de toda esta lista, tienen que tener mínimo cinco. Hay distintos tipos de este tipo de trastorno, de acuerdo a los síntomas que presenten. Generalmente, tienen este patrón de esfuerzos desesperados por evitar el desamparo, ¿no? Pueden hacer, para ellos la separación, aunque sea, aunque sea imaginaria, les causa demasiada ansiedad, ¿no? Pueden soportar lo que sea menos la separación. Sus residencias personales son muy inestables, intensos. Se ilusionan demasiado, pero después pueden llegar, pues, a lastimar bastante a las personas, y luego arrepentirse, y luego volver. Alteración de la identidad, ¿no? No saben quiénes son. Eso les trae problemas, por ejemplo, también son muy importantes problemas de trastorno de conducta alimentaria, ¿no? Problemas de dismorfofobia, problemas de, ¿no? De, del aspecto de su aspecto personal, ¿no? Se juzgan demasiado, se detestan, ¿no? Hay mucha impulsividad, no solamente en el tema de la agresividad, sino en el tema de consumo de drogas, el tema sexual, el tema de la comida, ¿no? El tema de, de repente, gastos excesivos, ¿no? Conductas, como le dije, sexuales de riesgo, ¿no? Comportamientos y amenazas suicidas son muy constantes, intentos, sobre todo, es el que más tiene más intentos suicidas. Hay esta inestabilidad afectiva, ¿no? Rápido, cambian, hay mucha intolerancia al fracaso, hay una sensación crónica de vacío, pero esta sensación crónica de vacío no es un vacío existencial, un vacío emocional, sino es una sensación de vacío físico, es el único, es el único síntoma casi neurológico, o sea, sensitivo que ellos tienen. La sensación de vacío que ellos tienen es como si tuvieran un forá, un hueco, y generalmente ellos lo señalan en la parte del, del tórax, ¿no? Está en estudio todavía esto, pero esa sensación de sobrecogimiento y de vacío que tienen ahí en interiores es uno de los síntomas que son característicos, ¿no? Enfado, inapropiado, generalmente tienen explosiones de ira muy fuertes y después arrepentimiento, ¿no? Y por momentos pueden pasar por ideas paranoides y también pueden tener ideas, síntomas disociativos, o sea, de un momento lo pueden tener desrealización o despersonalización, ¿no? Y algunas ideas paranoides, que les miren, persiguen, o momentos de alucinaciones muy pequeñas, ¿no? Pues son síntomas micro psicóticos. Siguiente. Ahora pasamos al trastorno de personalidad histriónica. Bien. Ya me están preguntando cómo diferencian estos trastornos de, de los trastornos de los rasgos. Ya les dije, los rasgos, la persona con rasgos es una persona que todavía, o sea, tiene algún rasgo, algún síntoma de estos, pero todavía es funcional a nivel familiar, social, económico, todavía consigue sus metas, o sea, todavía logra sus objetivos, ¿no? Tiene rasgos, correcto. En cambio, el trastorno ya, todo esto está venido a menos y le trae problemas intensos a ellos y una discapacidad, ¿no? Esa es la diferencia. Ahora, trastorno de personalidad histriónica, en este tema es muy importante. El histriónico, lo que necesita es bastante la atención, ¿no? De todos, ¿no? Una emotividad excesiva y búsqueda de atención, ¿ya? No importa lo que hagan, no quiere que lo admiren, solamente quiere que lo vean, ¿correcto? Quiere que estar en boca de todos, ¿no? Y tenemos muchas personas ahí en la farándula, ¿no? Y también algunas personas que necesitan estar ahí en el línea directa, no importa que sea algo malo, no importa que sea algo bueno, ¿no? A diferencia, por ejemplo, el narcisista que quiere ser el centro, pero que lo admiren, que lo valoren, que lo enviocen. Es lo distinto con un histriónico. El histriónico quiere solo ser el centro y le incomoda bastante cuando no es el centro. Generalmente son muy, por eso van a utilizar algunas estrategias como la seducción, van a estar muy expresivos físicamente, emocionalmente. Tienen también cambios rápidos de expresión y de emociones, son demasiado dramáticos, ¿no? Histriónicos como se les dicen, ¿no es cierto? Y son demasiado sugestionables también, ¿no? Rápidamente pueden ser, por ejemplo, estas personas son fácilmente hipnotizables, ¿no? Fácilmente engañables, ¿no? Siguiente. Y el narcisista, lo más importante es que él se cree el mejor, el más importante, necesita la admiración. No quiere la atención, quiere la admiración. Hay una falta de empatía. La gente va a utilizar a las personas para que pueda conseguir lo que él quiere. No va a estar cerca de personas muy competentes, más que todo va a estar cerca de personas que no sean tan competentes para que él sea el centro de atención. Puede haber, tener fantasías de éxito, de poder, de brillantez, de belleza, ¿no? Cree que es especial, único, necesidad excesiva de admiración. Hay muchos de estos, muchos rasgos en muchas personas, sobre todo en los médicos, ¿no es cierto? Pero acuérdense que cuando esto ya, cuando es un trastorno, cuando ya llega a un extremo que ya esto le hace chocar con la familia, con los amigos, con el trabajo, y lo está deteriorando en todos aspectos, ¿no es cierto? Muchos políticos tienen este rasgo, ¿no? Pero algunos saben manejarlo, ¿no? Por ejemplo, el expresidente de la narcisista era narcisista, pero de dos maneras funcionaba. Tenía un conjunto de personas, ¿no? Que estaban a su alrededor. Que de una manera podía funcionar, conseguía sus metas, o sea, tenía rasgos, ¿no es cierto? Narcisistas. Pero hay otros narcisistas, pues que al final se quedan solos, ¿no? Y abandonados en la nada, ¿no? Y les ha traído mucho problema, este, su manera de ser, ¿no? Entonces, este, a muchos también las farinas se han dado cuenta, algunos que son demasiado narcisistas, caen muy mal y nadie quiere estar con ellos. Bien, bien, me están pidiendo un ejemplo. Bueno, por ejemplo, algunos rasgos narcisistas que hemos tenido, por ejemplo, teníamos un cantante de un grupo de rock muy popular, ¿no es cierto? Ustedes ya saben qué grupo es, con un rasgo muy narcisista, que finalmente terminaron separándolo de sus compañeros, ¿no? De sus compañeros. No vamos a decir nombre, ustedes ya saben quiénes son, ¿no es cierto? Entonces, este, miren, ¿no? O sea, finalmente incluso el narcisismo le ha llevado a que hayan un grupo del mismo nombre, pero en distintas personas, ¿no? Siendo, pues, bastante, bastante, una agrupación muy, muy importante, una agrupación muy común y buena música, pero que ciertos rasgos, pues, separan a las personas, ¿no? Y ya no los soportan. Por ejemplo, algunos dicen, el presidente está en el expresidente. Claro, es narcisista, pero sin embargo funciona, ¿no? Ha llegado a ser presidente, ha logrado cosas. Finalmente, los narcisistas que tienen rasgos psicopáticos y tienen rasgos marquabélicos, lo que se llama la personalidad del mal, ¿no? Llegan a ser, pues, estadistas, ¿no? Como Trump, por ejemplo, ¿no? O sea, son muy inteligentes, saben hacer las cosas, saben dominar a las personas, saben con quién reaccionar, ¿cómo se llama? Planifican las cosas, las hacen bien, ¿no? De una u otra manera les salen bien sus planes, no tienen mucho amor por el prójimo y obviamente se aman demasiado a sí mismos, ¿no? Muchos políticos tienen esos rasgos, ¿no? Y mientras funcionan, bueno, obviamente no es un trastorno. Por eso muchos de ellos pueden pasar desapercibidos, ¿no? Bien, adelante. Trastorno de personalidad evitativa. Ahí venimos a los mal llamados antisociales, ¿ya? Hay demasiada inhibición social, sentimientos de incompetencia, de hipersensibilidad a la evaluación negativa, evita actividades que impliquen contacto interpersonal, ¿no es cierto? Poco dispuesto a relacionarse, a no ser que esté seguro de ser apreciado, y se ve a sí mismo como socialmente inepto y con poco atractivo personal e inferior a los demás, ¿no? O sea, él desearía ser más social, le desearía estar en ese ambiente, pero todas estas características lo hacen que a veces no tome trabajos, un ensayo, que no asuma ciertas situaciones en que sea expuesto, ¿no? Jefaturas, no asume de repente, de repente tiene una beca para Estados Unidos, no, tiene vergüenza de que no pueda hablar el idioma, yo qué sé, ¿no? Y así pierde oportunidades en la vida, ¿no? Está cinco años enamorada de una persona y no se puede declarar porque tiene miedo al rechazo, ¿no? Él daría lo que sea, pero, por estar con la persona, pero no soportaría su rechazo. Bien, esa es la personalidad evitativa, ¿no? En el fondo desea, ¿no? Y muchos de esos personalidades evitativas tienen muchos problemas a veces con consumo de sustancias, ¿no? Cuando toman alcohol son otros, ¿no? Y la gente le gusta cómo son cuando toman alcohol, ellos también refuerzan esa idea, entonces el alcohol les trae problemas, ¿no? Bien, adelante. El trastorno personal dependiente. En este caso, más que todo, el trastorno más importante es la falta de seguridad personal que tiene sobre uno mismo y la necesidad siempre de ser protegido, ayudado, supervisado o amado, ¿no? Entonces estas personalidades, si bien el personal límite tiene ciertos rasgos de esto, pero el trastorno personal dependiente no necesariamente tiene que ser agresivo, impulsivo. Más que todo, no puede tomar decisiones por sí mismo, no puede dejar, no puede estar solo, termina con una pareja, empieza con otra. Es muy difícil para empezar proyectos, siempre necesita, pues, que alguien esté ahí detrás, ¿no? Acuérdense que muchos tenemos rasgos de estos, pero cuando ya es un trastorno, cuando ya realmente esto le está traiendo problemas familiares, económicos, sociales y todo lo demás. Siguiente. Y la personalidad anancástica, perfeccionista o sesido compulsiva. También muchos médicos son así, ¿no? Sobre todo de algunas especialidades más, ¿no? Que incluso hasta se les exige que tienen esos rasgos, ¿no? Hay mucha preocupación por el orden, el perfeccionamiento y el control. Pero acuérdense, no es malo ser así, el problema es cuando ya esto ya sobrepasa, ya al punto que, por ejemplo, no, mira, ¿sabes qué? Tengo que evolucionar a 40 pacientes, pero no confío en los internos. Yo lo voy a hacer todo, ¿no? Y lo reviso otra vez. Lo reviso otra vez y no confío y hago un trabajo y lo reviso y vuelvo a hacerlo. O sea, no delego. Quiero que sea mejor. Cada vez que hago algo, por más que me feliciten, para mí no ha sido suficiente, he podido hacerlo mejor. Y entonces, pues, hay demasiada presión en su trabajo y muchos de ellos terminan mal, pues, ¿no? Con demasiado estrés, ¿no? Entonces es importante entender que esta persona no va a buscar ayuda generalmente. Para él, buscar ayuda significaría lo último, ¿no? Pero es importante si tiene algún amigo o alguna persona, ¿no? Siempre es importante que pida ayuda, ¿no? Bien. Siguiente. ¿Qué personalidad me dicen? Bueno, hay muchos rasgos profesionalistas, por ejemplo, en especialidades como medicina interna, ¿no? Como cardiología. Se necesita bastante metodismo, bastante orden, ¿no? Lo cual no es malo, es bueno, pero no en exceso, ¿no? El exceso sí causa problemas, ¿no? Y el exceso puede, pues, saturarte de trabajo, ¿no? Bien, el tratamiento, también algunos cirujanos son muy perfeccionistas, ¿no? Entonces tú entras a sala y tiene que ser como él quiere en su tiempo, si no, pues, puede quedarte una pinza ahí en la mano, ¿no? Tratamiento, psicoterapia, es importante sobre todo para el trastorno de límite de personalidad. La terapia dialéctica es otra de las terapias muy importantes ahora con mucha evidencia. Si ustedes tienen una persona con TLP, más que TSC, más que otras terapias, menos psicoanálisis, ¿no? La terapia que debe elegir es la terapia dialéctica conductual, ¿no? Es una de las terapias centradas, sobre todo, en, digamos, en la conciencia plena, en el cambio, pero también la aceptación de las emociones. Para lo que es fármacos, generalmente más voy a utilizar algunos fármacos en casos extremos, sobre todo con íntimas impulsividad, agresividad, o enfermedades con morbilidades, por ejemplo, en las pacientes con trastorno de profenia límite. Como le dije, antipsicóticos en muy bajas dosis, en casos seleccionados en pacientes con trastorno paranoico, con trastorno esquizoide o esquizotípico, ¿no? Y en algunos trastornos de ansiedad que pueden ser muy concomitantes con el trastorno de personalidad evitativo, también puede ser muy útil de algunos antidepresivos, ¿no? Siguiente. Bien, en esta película con Winona Reiner y Angelina Jolie, muy joven en ese entonces, van a ver ustedes a dos tipos de personalidades, no le voy a decir qué personalidades van a ver, pues yo estoy seguro que van a ver la película y van a poder identificarlas ahora claramente, ¿no? Después de las aclaraciones en las preguntas. La diferencia entre TCC y dialéctica, la TCC es la terapia cognitivo-conductor, se centra más que todo en la cognición, ¿no es cierto? Es decir, los pensamientos y las emociones y las conductas, o sea, todo pensamiento tiene un activador, alguna cosa que suceda alrededor, eso produce un pensamiento sobre ese evento, ¿no? Y también produce una emoción y finalmente una conducta. La idea en TCC es evitar, justamente detectar si hay problemas en tu razonamiento, ¿no? Si hay distorsiones cognitivas, si hay maneras erróneas de pensar, ¿no es cierto? Y justamente modificarlas, ¿no? Para que las conductas de alguna u otra manera sean adecuadas, ¿no? Y también reforzar ciertas conductas y no reforzar ciertas conductas. En cambio, la terapia dialéctico-conductor tiene mucho más que ver en la aceptación de ciertas emociones, en el estar consciente del presente, del aquí y el ahora, en entender que las cosas pueden pasar, pero también podemos cambiar, ¿no? Es un tema que no puedo yo explicarlo pues en una palabra, pero la diferencia entre ambas, yo diría más que todo es que una se concentra bastante en los pensamientos y en las conductas, en cambio en la otra se concentra bastante en las emociones, en la aceptación de esas emociones, en el manejo de habilidades para controlar esas emociones y en el tema de algún cambio a futuro. En cambio, en la TCC más que todo es, se concentra si un pensamiento es racional o no racional, si es un pensamiento válido o no válido. En cambio, en la DBT es entender que cualquier emoción es válida y lo importante es aprender habilidades para poder regularla, ¿no? Más que todo en TCC te enseñan a pensar mejor, ¿no? Y hacer cosas para reforzar conductas y otras para eliminarlas. Y en DBT más que todo te enseñan a que cualquier emoción, por lo mal que sea, de alguna manera tiene un significado, tiene una razón de ser y te podemos enseñar habilidades en el presente, ¿no es cierto? O sea, puede que lo que tú sientas no sea racional, ¿no? Pero sin embargo es válido y te voy a enseñar habilidades en la vida real para que tú puedas de alguna manera gestionarte a ti mismo para que puedas controlar esas emociones, ¿no es cierto? Y las puedas llevar a objetivos que a ti te interese. Bien. La siguiente, por favor. Bien, tenemos esta última media hora, así que tratemos de avanzar un poquito más. Preguntas y respuestas. Sigue adelante, por favor. Una mujer que se realiza cortes en las piernas y en los antebrazos cuando se pelea con su enamorado y además es impulsiva, ¿qué tipo de personalidad tiene? Bueno, realmente es muy injusta esta descripción, pero bueno, de alguna u otra manera lo que nos interesa, acuérdense muy bien, lo que nos interesa es poder resolver problemas de un examen, ¿ya? Así que tratemos de buscar ciertos rasgos que sean más parecidos a cierto conjunto de criterios que ya tenemos establecidos en cada trastorno de personalidad. Muy bien, muchos están apuntando a la personalidad, a la letra D, así es, exactamente, ¿no? La personalidad límite tiene estos rasgos de impulsividad, desregulación, autolesiones, intentos suicidas, ¿no es cierto? Muy frecuente en eso, ¿no? Obviamente la paciente está sufriendo, ¿no? Y es importante entender por qué sufre, ¿no? Siguiente. Mujer de 20 años, soltera, dice ser impredecible en su conducta. Cuando su madre le recrimina por llegar ebria, se autolesiona con cortes superficiales en el cuerpo, se torna hostil al sentirse decepcionada con su pareja, prefiere su compañía a pesar del maltrato verbal, sentimiento crónico de vacío y aburrimiento, carece de sentido de identidad consistente. ¿Qué tipo sería? Muy bien, todos estamos de acuerdo en la alternativa B. Siguiente. Bueno, antes, ya que termine, todos ya habían contestado. Muy bien. Estamos bien, doctores. Siguiente. Varón de 21 años que es definido por su familia como tranquilo, distante, asocial e independiente. Probablemente se trataría de, ¿qué tipo de trastorno? Acuérdense muy asocial. ¿Quién sería asocial de todos ellos? Realmente los paranoides también encuentran su mancha y los esquizoides también encuentran siempre uno que otro, pero hay uno que es más asocial. Asocial, acuérdense que la social no quiere nada que ver con la sociabilidad. En cambio, hay otros que desearían ser sociales, pero tienen miedo. Bien, en este caso, siguiente, la alternativa es la B, ¿ya? Porque el esquizo típico tiene más que ver con conductas extrañas, pensamientos atípicos. En cambio, el esquizoide es mucho más asocial, no desea asocial. El evitativo no es tanto asocial, es una persona que desearía ser social, pero tiene miedo de ser rechazado, ¿correcto? Por eso cuando a una persona le digan tú eres evitativo, antisocial, no sean tan injustos. Desearía el ser más, de repente, social, pero tiene miedo al rechazo, tiene miedo a situaciones que no lo coloquen en un buen estado de exposición, ¿no? Ahora, la alternativa autista, el autismo es una condición o un trastorno igual, ¿no? Tiene otro componente y no es un problema personal, es una condición. El pasivo agresivo no tiene nada que ver aquí, y como te dije, el evitativo no es tanto un tema de independencia o distancia, ¿ya? No, pues, el evitativo, más que todo, es un componente de infravaloración y de temor al ser recriminado, señalado o ridiculizado. En cambio, el esquizoide es una persona que está tranquilo, está bien en su mundo, o sea, con él no es el tema de parejas, de tener amigos, y no está triste por eso, está tranquilo en su cuarto, en su habitación, viviendo su vida, ¿no es cierto? Ese es el tema con el esquizoide, ¿no? Muchos traen pacientes esquizoides y dicen, doctor, ¿pero para qué me va a tratar? Yo estoy bien, así como estoy, ¿no? Pues es importante empezar, si él desea un tratamiento, ¿no? O si está, pues, alucinando cosas, si está teniendo nitros de episodios psicóticos, ahí le podemos ayudar bastante, ¿no? Si él nos dice, doctor, a pesar de todo eso, quisiera cambiar, bueno, podemos darle un componente, ¿no? Si quisiera, por ejemplo, tener un trabajo, a pesar de ser ejercicioide. Siguiente. Una persona que lleva una vida bastante marginal, con un repertorio limitado de intereses, una llamativa ausencia de relaciones sociales, y con una respuesta emocional escasa, presenta una personalidad, creo que ahora sí van a poder dar en el blanco. Muy bien, están respondiendo, algunos están pensando qué es la alternativa A, y ahorita hay una lluvia de alternativas A, muy bien. Bien, acá me están haciendo una pequeña pregunta, voy a contestarla, un ratito. Me dicen que el esquizoide que no trabaja por mucho tiempo puede obtener un trabajo de un momento a otro sin tratamiento. Mire, le comento una cosa, este, mira, no es que, hay muchas personas que pueden llegar a, por distintas motivaciones, ¿no es cierto?, a conseguir trabajos, ¿no?, a pesar de que no hayan tenido un tratamiento. Sobre todo ahora que hay opciones no presenciales, ¿no?, ¿no? Y justamente hay muchos pacientes que ahora están, tengo pacientes esquizoides y esquizofrénicos, esquizofrénicos que están felices porque están haciendo sus, sus cursos a distancia, ¿no?, vía remota. Entonces ellos están felices, ¿no?, ¿no? Entonces se da una oportunidad en que hay trabajos remotos, en que hay situaciones remotas que a ellos les benefician, ¿no? Entonces eso quiero que entendamos, ¿no? Si tú me dices, ¿puede de un momento a otro tener tratamiento? Sí, o sea, puede tener un trabajo, está bien, sí. Hay personas, por ejemplo, que, no es en todos los casos, ojo, pero hay personas, por ejemplo, médicos que son esquizoides y pues les eligen radiología, por ejemplo, ¿no? Así no tienen mucho contacto tan, o sea, no tiene que ser tan sociable como para que pueda relacionarse con las personas, ¿no? O laboratorio patológico, cosas así, ¿no? Se puede dar oportunidades en donde, aún con su esquizofrénico puede realizar un trabajo. El problema es cuando ya no trabaja en nada, no quiere relacionarse con nadie, no quiere salir de su cuarto y ya, pues, está viviendo una irrealidad, ¿no? Siguiente. Estos trastornos de personalidad se complican frecuentemente con síntomas depresivos, excepto, ¿cuál de ellos? Claro, la mayoría de ellos, entonces, pueden deprimirse, pero ¿cuál de ellos tiene menos probabilidad de deprimirse? La mayoría está pensando el esquizotípico, sí, o otros el histriónico. Ustedes van a ver a muchas personas histriónicas bien deprimidas, ¿sabes? El dependiente se va a deprimir muchas veces, que no tiene su, ¿no? El borderline ya es inherente. Siguiente, por favor. La alternativa es, sí, pues, el esquizotípico, así es, ¿ya? El esquizotípico está en otro mundo, ¿no? Y está viviendo su concepción, su visión del mundo de otra forma. El obsesivo puede llegar a deprimirse si no le llevan bien las cosas, ¿no? Yo conozco muchos residentes que, pues, llegan a un momento en que no pueden, tienen que lograr de una manera ser más flexibles con cierta perfección, porque no va a poder lograr ciertas metas si es que todo lo llevamos a un nivel de demasiada perfección, ¿no? Siguiente. Mujer de 20 años, tímida desde la niñez, presenta serios problemas de interrelación, últimamente se siente atraída por un compañero del aula, pero como se considera torpe y poco atractiva, tiene vergüenza, por lo que prefiere no contestarle cada vez que le hable. ¿Qué trastorno de personalidad presentaría? Muy bien. Yo pienso que muchos de los evitativos tienen bastantes memes, ¿no? En TikTok, ¿no? El popular, ¿no? ¿Por qué no te ama, no? Pero nunca vas a estar con ella, nunca vas a poder. Es un tema que el evitativo generalmente en las redes es mucho más, tiene más posibilidad de ser más sociable, ¿no? Que en la vida real, ¿no? Es el palomilla del Messenger, ¿no? Del Facebook, ¿no? Pero en la vida real es bien difícil a veces, ¿no? Y acuérdense que en la vida real es donde realmente las cosas pasan, ¿no? Entonces, así es. Siguiente. La personalidad evitativa es aquella persona que desearía, ¿no? Pero se desvalora bastante, ¿no? Y tiene vergüenza. Siguiente. Varón de 40 años con historia personal, ¿dónde prima en la búsqueda de su propia satisfacción a costa del sufrimiento de los demás, sin capacidad de cambio ni culpa a pesar de consecuencias? ¿Qué trastorno de personalidad podría presentar? Creo que está clara la respuesta, ¿no? Acuérdense muy bien, ¿no? El mal llamado evitativo, ¿no? Bien. En este es el antisocial, ¿no? Siguiente. ¿No? El antisocial o disocial, ¿no? Siguiente. ¿Qué trastorno o disocial 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 o disocial.